Bueno, hace tres años estaba hablando con Adriana Tarut, ella me buscó, me habló acerca de ser señorita de Bogotá. No estaba dentro de mis planes, porque para mí siempre lo primordial fueron los estudios, pero este año me decidí porque considero que es una oportunidad que no pasa todos los días. Es una ciudad muy importante que me ha brindado a mí todo. Yo soy del Valle, pero he vivido 13 años en Bogotá y me ha encantado y amo mi ciudad. Es una capital increíble, que es acogedora, acoge a todo el mundo de todas partes de Colombia. Tenemos lugares maravillosos como el Jardín Botánico, diferentes culturas, tenemos diferentes bibliotecas, parques, es absolutamente divino y especial. Para poder contribuir y beneficiar a mi país, al país que amo. A mí me hace feliz estar con mi familia, con mis amigos, compartir con los seres que quiero. Usar mucho bloqueador, porque como ven, el sol es difícil. Quiero invitar a todos los colombianos a que vean esta grandísima edición de los 100 años de Cromos, porque de verdad va a estar increíble y miren, estamos en la isla feliz.